Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Como sabemos, se dio el encuentro entre México versus Brasil, finalizando este con un marcador de 3 a 0. Tras el encuentro, se desató una gran polémica con respecto al arbitraje argentino, ya que cobraron un penal que fue claramente injusta. Mismo que los narradores de este partido afirmaron esta falta totalmente injusta, dado que el balón estaba fuera del área. La defensa central no había tenido un buen juego, pero su expulsión ha sido catalogada de rigorista. Escuchemos un poco. Aquí está fuera. Está fuera del área, de manera más que clara y contundente. De todos modos, puede que quizá se analice una posible interrupción de una jugada manifiesta de gol. Por parte de Hernández, y de esa manera obligar a la jueza principal a mostrar alguna tarjeta. Pero para mí llega el primero Hernández. Para mí no hay... A ver, no me entra en la cabeza que esto sea penal. No, no. Llega Hernández primero a la disputa. Toca la pelota después porque deja el pie atrás Hernández en esa ida a buscar... La pelota termina cayendo Sanerato. Todo fuera del área, inclusive. Todo fuera del área. Sanerato cae, incluso su cuerpo comienza a derrumbarse antes de ingresar al área. Pero insisto, bajo mi óptica, Hernández toca en primera instancia la pelota. El cruce es válido, es prolijo, es providencial. Me parece que no hay nada. Cuando fueron a chequear al VAR decía posible penal. A eso me refiero cuando hablo de desprolijidad en la revisión. Porque no había penal posible. La infracción había sido fuera del área en caso de que precisamente se sancionara como tal. Como finalmente ocurrió. Por eso decía, la revisión o el modo en el que intercedió el video arbitraje fue de mínima desprolijo. ¿Por qué? Que revisen esta jugada. ¿Hay tarjeta roja? No, no estoy de acuerdo. Esto es una vergüenza. No, no estoy de acuerdo. No puede ser. Yo por eso te decía, y más allá de lo que indicaba la gráfica oficial Lola, yo te remarcaba que me parecía el chequeo obedecía más a un posible último recurso. Independientemente de que el reglamento en la actualidad no lo considera de esa manera. Pero más allá de eso, interpretaba que lo que buscaba la jueza principal era saber si había interrumpido una acción manifiesta de gol la futbolista mexicana. Yo no estoy de acuerdo. México jugó con una futbolista menos desde la expulsión de Hernández en el minuto 29 cuando estaba 1 a 0 en el marcador a favor de Brasil. Y es que Hernández se barrió para evitar la carrera de la sudamericana. Pero previo a hacer contacto con ella, lo hizo primero con el esférico en los linderos del área. Algunos usuarios señalaron que CONCACAF no debió designarle las acciones del juego a Mari Toripenso al ser estadounidense y poder tener algún conflicto de interés luego de que el tri se encargó de vencer de manera histórica a Estados Unidos en los cuartos de final. Cabe destacar que Hernández acompañó en esta ocasión a Greta Espinosa en la central y Cristina Ferral. México le dijo adiós al sueño de llegar a la final y ganar la Copa Oro Femenil tras perder este duelo ante Brasil en las semifinales. Pero recalquemos que el partido se vio manchado por una polémica arbitral que generó debate de si era o no expulsión sobre Hernández. Muchos consideran que el partido se ensució luego de esta polémica decisión del VAR pues opacó la semifinal y aseguran que pusieron en desventaja a nuestras aztecas. En la repetición que pasaron por la televisión se puede ver que Niki Hernández alcanza a tocar el balón en la barrida y el contacto posterior es el que provoca la caída de la jugadora rival por lo que muchos periodistas y expertos consideran que no debió ser expulsión para México. Por otro lado, consideran que la jugadora de México se lleva a la rival con la pierna izquierda. Era la última defensa y jugada de gol, por lo que aseguran que era una clara expulsión. Incluso la experimentada jugadora de Siremon Siváis que se encontraba como comentarista en la transmisión de ESPN comentó que sí era tarjeta roja y que la jugada fue bien marcada. Tras este polémico final, ¿ustedes qué opinan? Puesto que las aztecas se despidieron del sueño de ganar la Copa Oro Femenil de la CONCACAF. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.